Sean bienvenidos todas y todos nuestros habitanteatros. Aquí estamos de nuevo para arrancar un Descubriendo Artes Escénicas. Hoy nos conectamos con uno de los más prolíficos creadores escénicos, investigadores, docentes y referente indispensable del teatro tradicional mexicano, el maestro Miguel Sabido. Egresado de Literatura Dramática de la UNAM, alumno de Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, del padre Ángel María Garibay y Fernando Wagner, entre muchos otros, Sabido ha escrito múltiples pastorelas, ha realizado tres libros sobre dicho género dramático y ha montado decenas de estas representaciones navideñas desde 1964, año en el que por primera vez montó su pastorela monumental en Tepotzotlán. Hoy nos invita a hacer un recorrido por su trayectoria y hablar sobre la importancia de la recuperación de los vínculos sociales a través del teatro y la ritualidad que conlleva las pastorelas como expresiones artísticas mexicanas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Iniciamos. ¿Cómo llega el teatro a su vida? Eso de manera ineluctable, no había otra posibilidad. Soy sobrino de Rodolfo Sigli, mi abuela, una mujer muy ilustre, fundó la carrera de trabajo social en México, era fanática del teatro y desde los seis años me llevaba al teatro, me llevó a ver a doña Virginia Fábregas con Luis Andrini en Bellas Artes, en una obra que se llamaba Doña Ana Luce sus medallas. Y pues me llevaron también a ver a la Montoya, a ver a la Malquerida. Isabela Corona era íntima amiga de mi madre y mi madre fue actriz del grupo Ulises con Antonieta Rivas Mercado. Puso con Antonieta la obra Ligados y luego en la muy recién fundada universidad, refundada, con el doctor Castro Leal como rector, los de abajo de don María Nozuela. Mi padre fue una indígena maya que aprendió a hablar español a los 13 años y que, bueno, de manera natural, de manera natural, me llevaba a mí, a los seis años me llevaba a Chalma para que yo aprendiera a cantar a lavados y a bailar los doce padres de Francia. Y pues me llevó a las pastorelas de Apam, a las de Oaxaca. Íbamos mi madre y mi hermana Julia y yo a Guanajuato. Y bueno, pues de manera absolutamente natural, crecí en medio de los dos teatros, porque son dos los teatros mexicanos, ¿no? El teatro criollo, del cual el máximo representante era Rodolfo, y los domingos en la mesa de la casa, en la colonia Roma, pues se juntaba Rodolfo y, por supuesto, con Amaya Caballero de Castillo Ledón, con Luis Basurto, con, pues, los dramaturgos de la época, ¿no? Entonces discutían los problemas del teatro muy apasionadamente. Y por otro lado, pues el teatro indígena al que me llevaba mi padre, ¿no? Y yo siempre preguntaba, bueno, ¿por qué son tan diferentes los dos teatros, no? Y cuando ya fui mayor, entré a la Facultad de Filosofía, pues tuve, he tenido muchos privilegios en mi vida, muchos, 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 muchos. Uno de ellos, Cancona, me haya iluminado una obra. Ese fue el Hidalgo, ¿no? Entre los muchos privilegios que he tenido fue que fui el padre Garibay, el famoso padre Garibay, el que fue maestro de Don Miguelio Portilla y de Alfredo López Austin, que acaba de ganar el Premio Nacional, etcétera. También fue mi maestro, también fue mi maestro, ¿no? En la Facultad de Filosofía. Y entonces yo entré a la, a la preparatoria, a la preparatoria y tenía un maestro de literatura muy chistoso, muy divertido, que se llamaba Héctor Azar. Y entonces era nuestro maestro de literatura. Pero yo venía de una familia teatro, de una familia en que el teatro era una cosa normal, de todos los días, etcétera. Había ensayado El Niño y la Niebla de Rodolfo y por, por recomendación de Rodolfo con Pepe Aceves y con Isabela Corona, aunque no, era yo nada más el suplente. Así es que nunca llegué, nunca llegué a hacerlo, a hacerlo en público, ¿no? Pero, bueno, desde los trece años ya era como normal, era, era, era lógico que yo fuera al teatro. No había otro destino, no había, no había otra posibilidad. Y entonces cuando entré a la facultad de, bueno, cuando entré a la preparatoria, convencí a Héctor Azar, yo lo convencí de que hiciéramos un grupo de teatro, porque yo quería hacer teatro. Le dije, maestro, vamos a organizar un grupo de teatro. Bueno, dijo, yo no, yo soy poeta, yo no tengo nada que ver con el teatro. Y, este, y sin embargo, se organizó el grupo. Y, y él le había puesto un nombre solemne y pomposo. Grupo de teatro experimental de la preparatoria número cinco. Y como yo era, yo movía todo, yo era el factotum. Y, entonces, eh, llevé a la imprenta la hoja de créditos y le dije al señor de la imprenta, ¡ay, no es horrible eso de que! Grupo de teatro experimental de la preparatoria número cinco. Le dije, póngale teatro en Coapa. Así le puso. Héctor me odió, me gritó, me maltrató, ¿por qué me cambiaste el nombre? Sin embargo, pasó con ese nombre a la historia realmente. Y para mí fue la introducción a ese mundo prodigioso que fue el teatro universitario de la década. Inició en los cincuenta y cinco, pero siguió toda la década de los sesenta y alcanzó un poquito de los setenta, ¿no? Y ya nadie habla de eso. Y es una pena realmente porque fue un momento glorioso del teatro mexicano. La ciudad era muy pequeña. Eran dos millones de habitantes solamente. Pero era un milagro teatral la ciudad, un milagro cultural realmente. El siglo XX fue el siglo de oro de la cultura mexicana. Imagínense ustedes. Un día Alejandro Jodorowsky hacía uno de sus efímeros en el balneario olímpico, en el que destrozaba a chazos un piano, y luego todos los actores se tiraban a la alberca. Al día siguiente, André Moreau, en el IFAL, ponía el avaro de Molière en francés. Y luego, al día siguiente, Gurrola, en la Casa del Lago, ponía un Landrut que fue prodigioso, verdaderamente. Y fíjense nomás, qué generación la mía. Gurrola, José Luis Ibáñez, Juan Ibáñez, Héctor Mendoza, Alejandro Jodorowsky. Bueno, qué privilegio que todos compartiéramos el Teatro del Caballito, donde hacíamos cosas gloriosas y cosas feas. También metíamos la pata, ¿no? Pero sí fue un momento muy, muy glorioso. Álvaro Custodio, como había un regente muy famoso, el regente de Hierro, Uruchurto, que decía que tenía, por cierto, al cargo del Departamento de Supervisión, a un señor muy curioso, que cuando Álvaro Custodio estrenó la Celestina, fue a verla y le pareció horrible, espantosa, una cosa que trataba de celestinaje y de prostitutas y horrible. Y entonces citó a Fernando de Rojas para reclamarle su texto. De ese tamaño era Uruchurto. Y prohibió totalmente, pero radicalmente, que el teatro fuera del teatro. Y eso fue una gloria para el teatro mexicano, porque entonces Álvaro Custodio empezó a hacer teatro en la capilla abierta de Cuernavaca. Había puesto Fuente Ovejuna en Chimalistaca con muchísimo éxito. Pero como ya no lo dejaban hacerlo, entonces se fue a Cuernavaca a hacer las Mocidades del Cid y a Colman a hacer la Medea de Séneca y a Tlalmanalco a hacer la Vida y Sueño. Maravilloso espectáculo. Y al mismo tiempo, en la Facultad de Filosofía y Letras, yo fui alumno del maestro Ruelas, de Fernando Wagner, y el maestro Ruelas montó la adaptación del rector Olivares, de Armando Olivares. Armando Olivares hizo un collage con los entremeses de Cervantes y él fue el que dijo San Roque es el mejor escenario del mundo. Y entonces la Universidad de Guanajuato llamó al maestro Ruelas para que dirigiera el collage del rector, ¿no? Que salía como el Quijote también. Entonces, bueno, todo era una explosión de teatro y de buen teatro por todos lados. Y a mí me tocó, después de teatro en Coapa, entrar a la Facultad de Filosofía y Letras y ahí sí me saqué la lotería. Estuve seis años, seis años, en el seminario de Luisa Josefina Hernández. Luisa es un factor fundamental para el teatro mexicano y poco se habla de ella. Luisa fue maestra de Héctor Mendoza, de José Luis Ibáñez, de Ludwig Margules, de Rubén Broido, Mía de Huarguelles. Y realmente a todos nos dio Luisa un rigor formal para hacer análisis de los textos extraordinarios. Y la llegada del collage. La llegada del collage, que el primero fue el de Guanajuato, el segundo el que hizo Héctor en Coapa. que amalgamó fragmentos del libro de Buen Amor con un entremedio de Cervantes y unos poemas del cancionero viejo. Y luego, el deslumbrante trabajo, único en la historia, de Poesía en Voz Alta. Poesía en Voz Alta hizo un primer programa, que era un collage, que cuando el niño nace bonito, tiene muchos papás. Entonces, Octavio Paz decía que él lo había hecho, Juan José Riola decía que él lo había hecho, y Héctor Mendoza también. Yo creo que lo más probable es que los tres colaboraron en hacer ese milagro teatral que fue el primer programa de Poesía en Voz Alta realmente. Yo era un adolescente y la vi, no en el Teatro del Caballito, donde se estrenó, sino en el Auditorio de Medicina de Ciudad Universitaria, que es muy alto, muy, muy alto realmente. Y entonces ahí hicieron la función. Rosendo Montero, Burrol, Actuando, Taraparra, Nancy Cárdenas, Carlos Fernández, y fue un milagro. De veras fue la revolución del teatro mexicano. Porque en ese momento los directores nos liberamos de la tiranía del dramaturgo, y que consta que yo soy dramaturgo. El dramaturgo intenta, a través de la acotación, pues tener el control del hecho teatral. Y un collage no tiene acotaciones. Un collage es una yuxtaposición, un maridaje, un hermanaje de diferentes sectos, de diferentes tipos, ¿no? Y entonces el director tiene una capacidad, una libertad de dirigir maravillosa, porque no hay una acotación que está diciéndole entre el personaje y se dice, no, aquí. Y entonces ese pasar de la obra de teatro realista que defendía Rodolfo en mi casa, y, pero verdaderamente, Rodolfo tenía un genio espantoso, pero terrible. El escorpión, el escorpión, como yo. Así es que conozco muy bien el signo. Y bueno, claro, yo pertenecía al antirrealismo. Yo pertenecía a los directores que queríamos libertad para hacer las cosas como creíamos que se debían hacer, y él no. Él creía que el director debía estar al servicio del texto totalmente. Entonces, fíjense, vivir ese momento mágico, esa confrontación en que de repente, pues, yo vi el gesticulador con María Douglas haciendo la madre, Carmen Montejo haciendo la hija, Héctor Gómez haciendo el hijo. Estuve en el estreno de Aguas Estancadas, en el de Un Día de Estos, en el de... Nos llevaban a todas las obras de Rodolfo, aunque había algunas muy, muy fuertes, pero íbamos a todas esas obras. Y al mismo tiempo, muy jovencito, adolescente, empecé a tomar parte en este movimiento de teatro universitario verdaderamente maravilloso, dentro del contexto de una ciudad chiquita, dos millones de habitantes, y una ciudad que era un milagro de cultura, y que era un milagro de teatro, ¿no? Porque cada semana pasaban cosas extraordinarias. Digo, de repente, Pete Amor daba un recital en el momento de su mayor belleza, en las galerías Excelsior, y se presentaba con una blusa hasta acá, de hombre, de cuellito, hasta los puños, pero de gasa totalmente transparente, absolutamente transparente, como de ala de mosca. Y leía sus maravillosos poemas, y era un milagro ver sus senos como dos castillos verdaderamente perdidos, desafiando a la audiencia. Y luego había recitales en el Auditorio Bolívar de las Puntizas, como Rosario Castellanos, Margarita Michelena. De verdad, fue un milagro cultural el que me tocó vivir a mí, y yo lo agradezco muy, muy, muy profundamente. Justamente le preguntaría, de estos maestros, como el maestro Wagner, Ruelas, Luisa Josefina Hernández, ¿cuáles fueron las más grandes enseñanzas que le dejaron a usted? Bueno, a mí me formó Luisa Josefina. Todo lo bueno que yo pueda haber hecho en mi vida, fue porque Luisa me enseñó. Lo malo que he hecho, eso no me lo enseñó ella. Es una aprendizolita. Era una maestra. Los diez primeros años del seminario era verdaderamente asombrosa. No admitía más de ocho personas en su seminario. Y realmente era un trabajo personal con cada uno de nosotros, pero de formarnos. Después sufrió una transformación, dejó de dar el seminario, y empezó a dar clases extraordinarias, clases magníficas, estupendas clases, pero clases. Ya no eran esas sesiones de empezamos a las cuatro de la tarde y a veces terminamos a las diez de la noche, en que desmenuzaba cada género, cada trabajo de nosotros, etcétera, etcétera. Así es que lo que yo aprendí de Luisa fue rigor. Y soy mucho, muy odioso, porque soy muy riguroso realmente, muy, muy riguroso. Eso lo aprendí, bendita sea, de Luisa. Luego, yo venía de conocer muy bien el mundo indígena por mi padre. Para mí era perfectamente normal, no sé, los matlachines y los santiagos y los arrieros y las pastoras y todo ese tipo de representaciones sagradas. Pero el que le dio coherencia a todo ese mundo fue el padre Garibay, el famosísimo padre Garibay, que curiosamente lo que yo tomé con él fue tragedia griega, pero de repente salió a relucir. Nos hablaba de que había un teatro ritual popular, campesino griego, con Tespies, ¿no? Y entonces yo levanté la mano, era muy joven, tenía 18, 19 años, y dije, óigame, pues también hay un teatro ritual popular mexicano. Y entonces de un golpe en la frente, dijo, pues tienes toda la razón. Y te pongo como manda de que lo estudies. Yo no soy católico, pero pues sí, me lo tomé como manda. Y me dediqué, mi tesis fue, fueron, son 700 cuartillas. Mis pobres jurados tardaron dos años en leer el mamotre, entonces fueron Rubén Bonifaz Nuño y Carlos Solorza, ¿no? Y fue el padre el que me hizo ver que era necesario, porque nadie lo estaba haciendo, estudiar. Bueno, empezó por la primera obra de teatro mexicana, 1527. 1527, 1527, seis años después de que cae la gran Tenochtitlano. Y nadie habla de eso, nadie habla de esa primera obra de teatro, con 300 actores. La noche de Navidad de 1527, y después el diluvio, y después del diluvio el día del juicio final, y luego la adoración de los reyes, y todo este teatro franciscano evangelizador, único en el mundo, verdaderamente. Un fenómeno cultural único en el mundo. Y junto el enclenque, el, pues, Valdadiño, teatro criollo, que dicen, dicen que se inició en 1556, con Hernández de Eslava, Hernández de Eslava, y que escribió unos, era español, vino a la Nueva España, escribió unos copios horrorosos, literalmente, y le dan el crédito de que es el fundador del teatro mexicano. ¡Mentira! El fundador del teatro mexicano es Fray Pedro de Gante, que fue el que organizó la primera gran obra de teatro, que es la representación del viaje de María y José de Nazaret a Belén. Y utilizó el gigantesco atrio de San José de los Naturales, en el que cabían 60 mil personas, era un poco más chico que el Zócalo, pero cabían 60 mil personas. Entonces, él lo describe, yo encontré la carta en que lo describe a su sobrino, porque era su sobrino, Felipe II, el rey Felipe II, y porque Fray Pedro era hermano de Felipe el Hermoso, el marido de Juan de la Loca, padres de Carlos V, y abuelos de Felipe II, ¿no? Y entonces, Fray Pedro describe, pero cosa por cosa, cómo fue esa representación que dio origen al gran teatro evangelizador mexicano, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo agradezco infinitamente al padre Garibay que me haya dicho, pues te pones a estudiarlo seriamente como una mándana. Luego, le agradezco enormemente, enormemente a Fernando Wagner, que nos enseñó a dirigir melodrama, a no tenerle miedo al melodrama. Él lo decía, era muy curioso un personaje porque había nacido en Tacubaya, pero como se llamaba Wagner y tenía los ojos azules, entonces inventó un acento alemán rarísimo, pero un magnífico director, es magnífico, y nos enseñó a dirigir melodrama, no le teman al melodrama, no le teman al melodrama. Bueno, luego Emilio, Emilio Carballillo, que también tomé tres años en un seminario, que fue el que me obligó, nos obligaba a todos, claro, a escribir mi primera obra de teatro. Nos pidió que partiéramos de una obra mexicana para dar nuestra versión de una obra en un acto. Lógicamente yo escogí la familia Sena en Casa de Rodolfo, que trata de una familia aristócrata que vive en la cundesa, y que termina el primer acto cuando llega el hijo de la señora de esa aristócrata, con una prostituta, bueno, una fichera, una fichera, vestida de fichera, y dice, madre, me acabo de casar con esta mujer. ¡Sí! ¡Oh! ¡Telón! Bueno, entonces a mí siempre me pareció, pues la verdad, muy chistoso, muy chistoso que madre, me he casado con esa mujer, telón. Bueno, Rodolfo se enojó mucho cuando se lo comenté, pero bueno. Entonces yo dije, bueno, pues voy a tomar esa otra, porque el niño nos obligaba a que escribieran. Y entonces inventé que la acción sucediera en el interior del vientre de la señora. Y que estaba el hígado de la señora en medio, y su hijo, le puso ingenio, estaba en una mecedora fumando pipa. Y la mujer, la esposa, paseaba furiosamente diciendo, yo no sé por qué acepté tu propuesta de casamiento, tu madre esto y esto y esto y esto. Y al final, la mujer ya desesperaba, cogía un cuchillo y le daba de cuchilladas al hígado de la señora. Entonces cuando la leí en el seminario de Emilio, había una magnífica actriz, ¿cómo se llamaba? Ema Teresa Armendariz. Ema Teresa Armendariz, que estaba en el seminario, ¡Furioso! Digo, pero qué ridiculeza es esa de que la acción sucede en el vientre de la señora. Y dije, bueno, pues Emilio nos dijo que, y Emilio muy gentil, muy, muy gentil, dijo, señor, esa es la mejor farsa negra que se ha escrito en México realmente. Y yo me quedé muy desconcertado, yo creí que había escrito una tragedia. Bueno, entonces, pues él me obligó a seguir escribiendo, luego publicó mis seis obras en un acto que todas eran tan locas y tan absurdas como Eugenio, y las publicó en Tramoya, todos muy gentilmente. Y de vez en cuando me encuentro con que, pues una de ellas, la pusieron en Oaxaca, la señora gobernadora. Se llama Ánimas benditas. Y es otra farsa loca, no es una cobradía de personas a las que se les aparece San Francisco. Es una farsa. Entonces la vi anunciada y fui al teatro, compré mi boleto, me senté. Pues estaba bien puerto. Y entonces subí para felicitarlas y les dije, me da mucho gusto. Yo soy el autor de esta obra. Y la señora gobernadora dijo, señor, hágase el favor de no tratar de apropiarse de la obra del señor Miguel Sabido, que murió hace más de 100 años. Entonces yo empecé a reír y le dije, no señora, no se ha muerto, aquí estoy todavía. Y entonces me dijo, con permiso, y se retiró muy ofendido. Pero todo eso en la Facultad de Filosofía y Letras es una formación maravillosa, muy maravillosa, con compañeros excepcionalmente talentosos, y con maestros tan generosos. También fui alumno de Salvador Novo, que conmigo fue una persona muy gentil. Otras personas decían que no lo era, pero conmigo fue muy gentil. Y pues María del Carmen Millán. ¿Sabes? Era el segundo año de Ciudad Universitaria. El segundo año de Ciudad Universitaria. Los grupos éramos cinco, seis. En el grupo más grande, el de María, el de la maestra Blanz Margo, pues eran diez personas, con Sergio Fernández, que también fue un gran maestro, que mucho le agradezco, pues éramos ocho personas. Entonces los maestros nos daban una atención personal muy gentil realmente. Ahora, yo regresé, yo empecé a dar clases en la facultad en 74. Y luego regresé hace unos ocho años y no pude, no pude, porque el grupo era de 200 alumnos. Digo, ya es imposible, o por lo menos para mí es imposible dar clases así, ¿no? Pero yo tuve la enorme fortuna, enorme, enorme fortuna, de que me tocara una facultad tan bella, tan tranquila, con actividades académicas notables, verdaderamente, en una ciudad de México bellísima, en una casa de la colonia Roma, enfrente vivía Javier Villaurrutia, que era muy amigo de mis papás. Y luego de tener la beca del Centro Mexicano de Escritores, muy joven, muy, muy joven, tenía yo 21 años, con compañeros como Vicente Leñero, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, pues fue, toda mi vida he sido afortunado, pero esa adolescencia, pues no puedo agradecer lo suficiente, ¿no? Y pues la disfruté infinitamente y esa es mi raíz. Y también usted, maestro, si no me equivoco, estuvo en Polonia. Sí, 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 con Jerry, por supuesto, por supuesto. A ver, díganos, ¿cómo fue conocer a Grotowski? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó usted a Polonia? ¿Qué son los contrastes que puede descubrir entre México y Polonia? Bueno, de aquí tendríamos que hablar un poco de lo que era el teatro universitario. Por favor. El teatro universitario empezó a hacer una ebullición por todos lados. Carlos Solorza nos fundó una compañía, creo que en 1950, una compañía profesional con Carmen Montejo, pusieron Las Inventuras, y luego pusieron a Yonesco, en una compañía profesional. Y luego, bueno, pues apareció Teatro Encuapa y luego, pues, sí, en Voz Alta. Y luego ya nos soltamos todos, ya nos soltamos todos, ya no nos soltó nadie, cada quien inventaba cosas y cosas y cosas. Y entonces yo le propuse a Jaime García de Terresa un esquema del teatro universitario, que se hiciera en todas las preparatorias teatro estudiantil como lo habíamos descubierto en Teatro Encuapa. No poníamos obras, poníamos collages de Héctor Azar. Y Héctor, si un actor no podía decir el parlamento, pues le quitaba el parlamento. Se lo corregía, etcétera, etcétera. Ese sistema daba resultados maravillosos realmente. Entonces que se implantara como sistema en la preparatoria. Luego que cada facultad tuviera su propio grupo de teatro. Luego que hubiera una compañía estable. Y luego los que ya habíamos salido, que formáramos asociaciones civiles al amparo de la universidad. Así fue como nació la de Burrola, que se llamaba Estudio G. Así fue como nació la de Ludwig, que se llamaba Teatro Contemporáneo. Y así fue como yo organicé una que se llama, no ha desaparecido por fortuna, Teatro de México. Entonces Teatro de México lo que intentaba era recuperar todo ese teatro que todo el mundo ignora. Hasta la fecha se ignora, ¿no? Yo publiqué hace tres años un libro en el siglo XXI que se llama Teatro Sagrado. Teatro de México, que tuvieron la gentileza de presentarlo al Metro Leoportilla, Matos Montezuma y Jaime La Bastida. Y cuando ellos me avalaron que yo decía que sí, que la primera obra de teatro fue en 1527. Y que teníamos tres mil años de antecedentes. Pues la gente no lo creía porque realmente pues nadie se ha metido a probar que sí es cierto, ¿no? Yo gracias al doctor Leoportilla, queridísimo amigo, fundé una compañía de teatro náhuatl que era muy parecida a Teatro de México, ¿no? Pero bueno, entonces, con Teatro de México puse en Tepozo Tlal en 1964 la primera pasorela monumental que hice en mi vida partiendo de un trabajo que hice para el Seminario de Luisa. Y bueno, pues tuvo un éxito enorme. Luego puse el Gran Teatro del Mundo, también con gran éxito dentro de la iglesia. Y Raúl Ortiz y Ortiz, que acaban de morir, que era funcionario de la UNAM. Yo vivía dentro de la UNAM, ¿no? Pertenecía, pertenezco. Me siento muy orgulloso de ser universitario. Me ofrecieron un viaje que fue verdaderamente un sueño. Que era visitar a todas las compañías estables. Primero en Estados Unidos, estuve en Washington, en Nueva York, en Minneapolis, en Seattle, en San Francisco, Los Ángeles, Texas. Y luego a la Royal Shakespeare Company en Inglaterra, a la Comédie Francaise en París, al Piccolo Teatro de Milano en Italia, al Berliner Ensamble en Berlín, que manejaba toda la concepción de Bertolt Brecht. Y, por casualidad, estamos hablando de 65, por casualidad, me enteré de que había un grupo de teatro muy notable en una pequeñísima ciudad, Purno, chiquitita, Purno. Usted no ha oído hablar de Purno, B.J. Y yo dije, bueno, pues, voy a verlo. Y llegué y pasmé. Porque, pues, era un milagro. Era un milagro. Lo que hacía Jerry en Purno era verdaderamente asombroso, ¿no? Asombroso. Como no tenían dinero, fue que por eso inventaron el teatro pobre, ¿no? El teatro pobre. Pero las concepciones eran únicas. La primera obra que vi se llamaba Apocalipsis. Se hacían unos sótanos muy antiguos, como del siglo XIII, en un edificio antiquísimo, donde había literas. Y al público nos acostaban en las literas. Y la obra trataba de la ocupación nazi de Polonia, porque era muy reciente. Hacía 20 años que había pasado, ¿no? Y entonces entraban los nazis y era de una violencia, de un salvajismo aquello, pero terrible, verdaderamente. Y uno no podía hacer nada, porque estaba acostado en la litera. A mí me tocó una litera arriba, ¿no? Y si uno se movía así, venía un oficial nazi y le daba un orden en alemán. Verdaderamente terrible. No, no. Una experiencia excepcional, realmente. Y después me quedé. Me quedé y fui a conocer al director, a Jerry, nos hicimos mis cuates. Y entonces vi la segunda obra. La segunda obra, que era su versión de Fausto. Que era una mesa muy grande, donde el público éramos los convidados a una cena. Y nos servían de cenar, y cenaba uno, y etc. Y toda la obra pasaba encima de la mesa, que era fantástico, porque de repente tenía uno a Fausto a 10 centímetros y a Mephistófeles junto y Margarita dando vueltas alrededor de la mesa. Era muy alucinante. Y esto es 65. Esto es hace 50 y tantos años, ¿no? Fue una revolución, ¿no? De Jerry fue una revolución, ¿no? Y entonces, bueno, yo... Nos comunicamos en francés, yo no hablo polaco. Y entonces yo le dije, me quiero quedar. Me quiero quedar aquí a hacer lo que llaman en Europa un etage. Pues etage es... Piso, de hecho es piso. Esa es la traducción. Pero más bien vendría a ser como un estado, ¿no? Como un estado. No es ni un curso completo, ni es una beca, sino es un estado. Yo hice dos estados, uno con Jerry Grotowski de tres meses y otro con Pier Paolo Pasolini en Roma, pues de seis meses, ¿no? Y entonces, bueno, yo a Jerry le expliqué toda mi teoría del tono en la dirección. Le encantó, intercambiamos puntos de vista y me tocó estar en la escena del Príncipe Constante, como cuando... que fue la obra que le dio notoriedad mundial, ¿no? Bueno, yo regresé a México a dar clases en la facultad, donde daba clases María Douglas también. Y entonces propuse que hiciéramos un collage, que yo lo armé, las entalaciones de María Egipciaca. Lo hicimos, María estaba prodigiosa, ¿verdad? Era algo único. Cuando lo hicimos en Monterrey, el público se subió al escenario y la levantaron, como si fuera torero, a darle vueltas en el escenario. Y ella me gritaba, ¡bájenme, Miguel! Bueno, estuvo maravillosa María, maravillosa, realmente excepcional. Y gracias a eso, el arquitecto Ramírez Vázquez le pidió a la Facultad de Filosofía y Letras que representara la obra en la Olimpiada Cultural. Y entonces ya tuve yo contacto con el arquitecto Ramírez Vázquez. Le dije, tienen que traer a Jerry Glotowski. Tienen que traerlo, es imprescindible que lo traigan. Nadie sabía quién era Jerry Glotowski. ¿Sí? Y pues bueno, lo invitar. Y yo fui a buscarlo al aeropuerto, lo llevé a sus dos hoteles. Era muy especial. No sé si pueda decir era o es. Porque Jerry desapareció misteriosamente en las montañas de Chihuahua, en México. Porque se enamoró, no se enamoró, se apasionó por México. No por México, sino por las culturas indígenas mexicanas. Bueno, entonces, pues, pusieron el príncipe constante. Que el príncipe, la puesta en escena es que hay una especie como de sala de operaciones en que el público en un segundo nivel está viendo para abajo como si fuera una vivisección, ¿no? Como si fuera un autóctono. Y bueno, era maravillosa, realmente maravillosa. Y era septiembre, me acuerdo perfectamente bien. Era septiembre y dio función la noche del 15. Entonces, lo llevé al zócalo. Lo llevé a que viene el zócalo. Enloqueció. Y ahí nos fuimos a Garibaldi. Y bueno, brincaba de un lado a otro, así, pero verdaderamente le encantaba, gritando, le petit orquestre, le petit orquestre, por los mariachis, ¿no? Las pequeñas orquestas. Y, bueno, fue una revolución para México, fue una verdad revolución para el mundo, para el mundo. Así es que gran honor haber hecho ese tash con él, haberlo conocido, haber sido su amigo. Y sobre todo haber intercambiado. Yo estaba en ese momento poniendo una obra. Yo estaba muy loco, realista. Que se llamaba La monja portuguesa, con Ophelia Gilmaine. Y yo tenía, sigo teniendo, ganas de hacer un teatro sin palabras. Un teatro en que las palabras no le estornen al actor, ¿no? Y entonces lo propuse a Ophelia. Ophelia aceptó. Hicimos un grupo de actrices, en que estaba Ophelia Claro, Lola Beristáin, su amiga del alma, Marza Valeta, Kika Meyer, Kika Meyer. Y entonces yo invité a Jerry a que fuera un ensayo. Entonces llegó y vio... La obra era muy curiosa. Ophelia al final no la quiso poner. La obra empezaba con María Rubio, la que después fue Catalina Krill, que era la superioridad de un convento. Él se dirigía a las otras monjas y les decía, Y todo el mundo me decía, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues no sé, lo que cada espectador quiera pensar de lo que quiera decir. Estamos hablando de 68. Era demasiado revolucionaria, yo lo entiendo, ¿no? Demasiado revolucionaria, Ophelia. Además nos tocó la invasión de Ciudad Universitaria, que fue... Yo estuve muy comprometido con el movimiento, entonces fue muy, muy, muy difícil. Y Jerry fue a un ensayo y entonces empezó a darles teoría de los resonadores, ¿no? Yo manejo bien los resonadores de cabeza, pero no sé manejar los resonadores de huesos. Y él sí sabía, o sea, Jerry no sabía. Y llegó un momento en que Amar Zabaleta, que está viva y que puede dar el testimonio, hizo que la voz de Marta resonara en el hueso del muslo. ¡Del muslo! ¿Cómo lo logró? Pues quién sabe. Habrá que preguntarle a Marta qué fue lo que le hizo para que la voz de Marta... Digo, lo oíemos. ¿Cómo es posible? Está hablando el muslo realmente. Era un director prodigioso, Jerry. Prodigioso realmente, un fisiólogo de primerísimo nivel. Además, un verdadero teólogo, porque todas sus piezas en escena, todas eran teológicas realmente. Entonces, bueno, pues sí, sí tuve la gran fortuna de aprender de Jerry. Y a su vez, en esta dinámica revolucionaria suya, también estaba la cuestión del rescate de tradiciones, el rescate de este teatro que se va generando. Y usted plantea, en el 64, hace su primera pastorela, y tengo entendido que hubo ahí cierta polémica. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué esa pastorela tuvo una recepción un poco diferente a la esperada? Sí, infortunadamente, las leyes de Indias convirtieron a la Nueva España, se establecieron las leyes de Indias, las nefastas leyes de Indias, que dividieron a la Nueva España en la República de los Indios y la República de los Españoles, con diferentes leyes. Comían lo mismo, respiraban el mismo aire, habitaban la misma tierra, pero tenían leyes diferentes. Los indígenas no podían andar a caballo, no podían tener armas, no podían beber vino, tenían todos que vestirte blanco, como sigue siendo hasta la fecha, para que se borrara toda identidad y no hubiera jefes que pudieran encabezar movimientos de protesta en contra de los españoles. Fue salvaje el haber escindido hacia la Nueva España, porque la convirtieron en un territorio racista, esquizofrénico, e infortunadamente, el México independiente heredó todavía presabios de eso, y nosotros hemos heredado presabios de eso también. Seguimos siendo un país racista. Decimos, un indio bajada de la Sierra de Tamborazos, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Entonces, qué barbaridad, qué barbaridad, la cultura de México, la cultura de México en un 80% tiene raíz indígena realmente, y nosotros seguimos, bueno, yo me exalto mucho con esto, discúlpeme, por favor. Pero, bueno, entonces, cuando yo, en Tepozozotlán, dije, voy a poner una pastorela, así, así, bueno, me dijeron, pero si eso es cosa de indios, eso no es teatro, no. Tiene escenografía, tiene vestuario, tiene personajes, tiene anécdotas, tiene música, tiene coreografía, ¿por qué no va a ser teatro? Y, bueno, pues, la puse. La puse, y fue un gran éxito. Por fortuna, fue un enorme éxito. Marisela Lara, que es una magnífica directora veracruzano-yucateca, que todavía está con nosotros, por fortuna. Era una pastora. Y entonces, yo hacía que el público llegara sin luces, sin nadie que los recibiera, tropezándose con las piedras del patio, acomodándose como pudieran. Y, claro, la gente se desconcertaba mucho, ¿no? Y luego, de repente, pasaba por atrás de la gradita, Marisela, gritando, ¿Quién se robó mis trenzas? Yo no puedo dar función sin mis trenzas. ¿Quién se...? Desaparecía el público incómodo. Y luego salía el electricista, Eduardo Palomino, y decía, llámen a Miguel. Hacían susurros. Entonces, salía yo y decía, ¿Qué? No ha llegado el equipo de luz. O sea, pues pongan un foco, lo que quieran, pongan un foco. Y entonces, conseguí un telón horrible, pero espantoso, chiquito, que lo puse en la pared del cabello de la Virgen. Y, este, y entonces, yo decía, ya salgan, salgan, ya, 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 salgan. Entonces, salían el primer actor actual, Eduardo Liñán, y Manuel Ojeda, que es un actor famosísimo en la actualidad. Y salían desfajados de pastores horribles, con unos trajes espantosos, verdaderamente. Y empezaban a recitarme, brilla la hermosa luna, a la mitad de los cielos, oh, sin amor sus desvelos. Hoy pude. Y claro, el público, pues empezaba a chiflar, empezaba a chiflar, porque además lo hacían genial los dos, se quedaban viendo al público así como, y entonces salía yo y decía, no, 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 eso no puede ser, eso no puede ser, vamos a empezar otra vez, por favor, denme 15 segundos para que, a ver cómo arreglo yo todo esto. Y se apagaban y una cantante Dora de la Peña empezaba a cantar un villancico de Sor Juana y a los 15 segundos se prendía la luz y en los 13 niveles, desde la torre de la iglesia, en las azoteas del convento, las azoteas del camirín de la Virgen y hasta el público, al metro del público, era un gigantesco nacimiento, pero ciclópio nacimiento con 50 gentes con trajes pintados a mano, fue la primera vez que los usé, por los geniales hermanos Octavio Ocampo, que es muy famoso en el mundo porque pintó el Quijote dentro del Quijote dentro del Quijote, ¿no? Y su hermano Ángel era algo verdaderamente indescriptible, ¿no? Porque las 50 gentes eran un nacimiento, la Virgen, San José, el Ángel, los Reyes Magos, los Pastores, los Diablos, pero a lo bestia, gigantesco, verdaderamente gigantesco, tenía casi 100 metros de ancho y pues lo que era la torre de la iglesia que estaba, tenía ahí un domi en la punta de la torre de la iglesia, un domi de ángel, ¿no? Y prendía la luz yo de un sopetón y la gente se echaba para atrás. Se le iba la respiración literalmente, se levantaban a aplaudir y a gritar antes de que hubiera empezado la representación, ¿no? Y, bueno, pues fue muy satisfactorio, te voy a decir que fue muy satisfactorio, una de las noches más bellas de mi vida y, bueno, dimos ocho funciones con mucho éxito, yo al siguiente año la repetimos con mucho éxito y entonces me fui a Europa, me fui a Europa cuando Jerry, cuando la Comedia Juan César, etcétera. Y cuando regresé, cuando regresé, bueno, pues en lugar de los 50, 50 actores que hablaban muy bien porque habíamos ensayado seriamente me encontré que alguien habían regresado al concepto de los inditos pendejos que dicen trujites y llevates y subites y bajates que eso es contra lo que yo he luchado toda mi vida porque mi padre fue un indígena y yo sé que los indígenas son seres de una dignidad enorme, verdaderamente, ¿no? Y esas caricaturas verdaderamente me parece indignante. Y entonces sobre mi estructura de teatro sobre mi estructura, mi concepción, todos los recursos teatrales que yo había inventado, pues pusieron otros versitos, malos, por cierto, y le pusieron el nombre de otro autor y me dijeron, pues ya, esta es otra pastorela, ¿cómo es otra pastorela? Es mi concepción escénica, son mis personajes, el recurso de salir a pedir la posa, todo, nada más cambiaron y ni siquiera todo. Y sí, fue muy polémico porque yo pensé en demandar, estaba yo en leyes y tenía yo compañeros muy brillantes como Fernando Macotela, Jesús Zamora y uno de ellos me dijo, vamos a demandar, Miguel, tienes todas las pruebas para demandar y luego dije, no, 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 yo entiendo, es un negocio, para ellos resultaba muy oneroso mi concepción de las pastorelas monumentales y las redujeron y entonces ahora, pasaron los años, pasaron los años, no los demandé, les hubiera podido demandar y hubiera ganado y hace 15 años una señora muy bien nacida que se llama Francesca von Guttenau de Saldívar que es la que sigue poniendo las pastorelas en Tepozotlán pues me habló por teléfono y me dijo, señor Sabido, le queríamos hacer un reconocimiento porque fue usted el primero que hizo la pastorela y el que creó la pastorela en Tepozotlán y sí, me hicieron el reconocimiento de velar una plaquita y yo se los agradecí mucho y después dije, estuvo muy bien que yo no demandara, no, si hubiera demandado pues hubieran tenido que dejar de hacer la pastorela y ya llevan 55 años haciéndola, ha sido una gran parte de la revaloración de la pastorela se debe a esos 55 años o no, es que al principio me enojé muchísimo en demandar, bueno, ahora que ya se recuperó el género porque ya está recuperado pues hice el género de mandal, hice el género me queda el recuerdo de aquella noche prodigiosa en que Marisela Lara gritaba ¿quién se robó mis trenzas? decía una mala palabra que no puede, ah, perdón, creo que se me salió un asco le pido perdón a la señora disculpe, pues sí, ese fue Tepozotlán. y en ese caso maestro ¿usted por qué considera? ¿en qué radica la importancia de la pastorela? ¿por qué la pastorela se sigue montando? porque justamente ahora tenemos estas variaciones en las cuales incluyen también temas políticos y en la actualidad y se van agregando cosas todo el tiempo ¿a qué se debe justamente que sigan su vigencia? fuimos colonia 300 años fuimos colonia y una colonia todas las aterradoras colonias belgas en el Congo las feroces colonias británicas en todos lados porque las tenían en todos lados las españolas en las que no se ponía el sol jamás las portuguesas en África lo peor que le ha pasado a la humanidad ha sido el colonialismo el colonialismo del siglo 16 17 18 todavía en el 19 que Francia intentó que México regresara a ser colonia ¿no? y Juárez lo evitó ¿por qué? porque obligatoriamente el colonizador ¿qué colonizador? el invasor porque son invasiones de culturas que tienen la tecnología de las armas sobre culturas inermes que no la no la tienen y entonces cometen todo tipo de atropellos y de salvajadas como fue en México en México se erraba a los indígenas 50 años 50 años se discutió si éramos seres humanos o no éramos seres humanos ya para cuando el padre de las casas logró que que nos declararan seres humanos pues ya nos habíamos creído que éramos inferiores ya nos habíamos creído que todo lo español era lo maravilloso la comida el vino y el teatro tanto así que nuestro máximo dramaturgo Juan Luis de Alarcón que cuyo primer primera lengua era el náhuatl nunca escribió una palabra en náhuatl nunca en sus 36 maravillosas obras que son maravillosas jamás se hacía una visión a que nació en la Nueva España él era español tanto así que en la Biblioteca Nacional de España a la entrada tienen cinco bustos de los cinco más destacados escritores españoles en medio está Cervantes por supuesto a un lado está Tirso está Calderón López de Vega y Juan Luis de Alarcón los españoles lo consideran totalmente español totalmente español entonces pues el problema es que que el colonizado imita imita al colonizador cree que lo mejor ahora creemos que Houston es la mejor ciudad del mundo que que ventas y dice sale etcétera etcétera no entonces el teatro criollo hasta que llegó Rodolfo fue un teatro caricaturesco fue un teatro de copia copiaban los dramaturgos a España luego copiaron a Francia luego copiaron a Estados Unidos y ahora de repente tenemos performances fíjense que honor verdaderamente los mexicanos haciendo performances ya esto es conmovedor copias 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 caricaturas realmente y la pastorela la maravillosa pasión indígena la verdadera la de Sonora la de Puebla etcétera etcétera las apariciones de Guadalupe las guerras concertadas como la batalla del 5 de mayo en el Peñón de los Baños aquí en la Ciudad de México ese es nuestro teatro ese es el teatro que los mexicanos inventamos no se lo copiamos a nadie absolutamente es nuestro y tiene 3.000 años de antigüedad y en su momento fue el teatro más importante del mundo comparable solamente con el teatro español del siglo XVII y con el teatro griego y sin embargo lo despreciamos si tenemos un caudal teatral tan maravilloso como el que tenemos glorioso como la Semana Santa de Chojó en Acapulco la batalla de San Ingrado en Chiapas el carnaval de Huecozingo la morisma de Zacatecas es una riqueza cultural extraordinaria ¿verdad? y es nuestra la inventamos nosotros los mexicanos ¿por qué copiar las performances? ¿y por qué copiar que vamos a deconstruir un obra o no? a mí ya van dos veces que me deconstruyen Juana la loca yo la construí una sola vez pero ya me la deconstruyeron dos así es que pues sí sí muchas veces me han dicho que soy muy necio y que que es absurdo lo que hago pero estoy absolutamente convencido que estoy tengo razón hay que salvar nuestro teatro tradicional nuestro teatro ceremonial porque es un gran generador de intangibles culturales de intangibles culturales que son parte fundamental de la identidad de nuestro país de nuestra identidad ¿no? entonces pues pues esa ha sido mi posición toda la vida y empecé bailando en Chalma la danza de los doce padres de Francia y cantando alabados a los seis años y a los ochenta y tres sigo pensando que es un privilegio que México tenga la danza de los doce padres de Francia y es una infamia verdaderamente que estemos permitiendo que desaparezca ese caudal cultural y aparte usted bien menciona que tiene que ver con la comunidad porque justamente este teatro tiene que ver con historia tiene que ver con cultura tiene que ver con gregario tiene que ver o sea justamente eso permite una construcción de una identificación nacional social hasta familiar porque las familias también entran porque entra la comunidad porque entra el pueblo porque entran así sí señor ha hablado usted con palabra de Dios no lo podría yo haber definido mejor de veras de veras de veras y bueno pues yo espero que que yo espero que algún día los institutos de cultura de los estados busquen los codernos de coloquio gracias a los cuales se pueden hacer estas ceremonias ayuden a los mayordomos que son los encargados de hacerlas pero eso que revaloremos que esa parte de México es fundamental que esa parte de México es fundamental y que qué padre qué bueno qué bueno que los grandes productores de México pongan una detrás de otra las obras musicales norteamericanas estupendo qué bien son son productos culturales pero hay que entender que son productos culturales exógenos que vienen del extranjero y que y que junto a eso pues tenemos que darle lugar a nuestro teatro mexicano al que inventamos los mexicanos hace 500 años dentro de 7 años se van a cumplir 500 años de la primera obra ¿no? ojalá se vivo yo todavía para para ver qué bululuardo y pues me encanta que que me hayan invitado sistema de teatros para decir todo eso y para agradecer públicamente públicamente al teatro de la ciudad que ahí me permitieron retomar la monumentalidad que establecí en Tepozotlán en 64 y que si no me hubieran abierto las puertas si hubiera perdido si hubiera perdido el concepto ¿no? y y y luego la la semana santa que hicimos es un texto de 1500 1567 precioso en agua por supuesto ¿no? precioso con un tratamiento de la figura de Cristo notabilísimo ¿verdad? un tratamiento de Judas ay 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 y sobre todo la Virgen la Virgen es una mujer de combate es una mujer de combate que se le enfrenta a Cristo y le dice ¿por qué te vas a dejar sacrificar tú? tú sabes el dolor que me vas a causar maravillosos personajes es el Judas de verdad de verdad de verdad es un tesoro es un tesoro y ojalá no lo perdamos y maestro finalmente si usted pudiera decirnos para usted ¿qué es el teatro? yo yo le pregunté a los siete años a mi abuela eso y mi abuela tiene una buena definición dijo el teatro esto es un gato no es teatro el teatro es una mentira que encierra una gran verdad es una definición bonita ¿verdad? es una mentira porque sí es una mentira todo el mundo que está en una sala de teatro sabe que estamos todos conviniendo en que es una mentira pero que encierra grandes verdades sobre el ser humano yo así lo creo creo que el teatro es fundamental pero yo ya qué voy a decir si usted lo dijo maravillosamente bien y mucho mejor de lo que yo podría decir lo que usted dijo hace un momento eso es el teatro eso es lo que debe ser el teatro qué bueno que también sea entretenido y divertido y que qué bueno pero la función social eso es lo importante la función social del teatro el teatro es una de las maneras realmente de reforzar el tejido social el verdadero teatro el verdadero teatro el verdadero teatro mexicano y usted lo definió así es que si quiere usted saber mi opinión oiga lo que usted dijo hace 20 minutos y yo lo suscribo totalmente Teatro Ciudad de México escenarios que transforman